¡Eeeey! ¡Vamos con la barbosa, 11-11-1, maestro! ¡Soy mi discípica viva! ¡Vámonos! ¡Que estoy en el marco! ¡Me traemos esta tierra! ¡No queda pacífico y salvo sin mi mar! ¡Es necesario llamar la 11-11! ¡Para cantar de un corrido más atrás! ¡No queda pacífico y salvo sin mi mar! ¡Para esta gente que es tu corazón! ¡Aven si ella me canta la montaña! ¡Y hasta en el lado se escucha mi canción! ¡Ay, qué bonito paseo desde el año! ¡Ay, qué bonita la fiesta es verdad! ¡Aven si ella me canta la montaña! ¡Y hasta en el lado se escucha mi canción! ¡Ay, qué bonito paseo desde el año! ¡Y hasta en el lado se escucha mi canción! ¡Y hasta en el lado se escucha mi canción! ¡Y hasta en el lado se escucha mi canción! ¡Y hasta en el lado se escucha mi canción! ¡Y hasta en el lado se escucha mi canción! ¡Y hasta en el lado se escucha mi canción! Ya son amigos y no es de verdad Y sin que olviden sus típicas arañas Qué lindo es todo lo que hay ahí más atrás Ay, qué bonito, los ojos son claros Ay, qué bonita, también nunca te hará Ay, la sombra se siente millonario Aquí la vida se pasa sin llorar Yo no tengo en la ciudad de un reloj Yo no tengo en la ciudad de un reloj Ya tienen dos, tienes uno junto El gran orgullo de seré más atrás